El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del Celiaco. Queremos adherir a las actividades y a las acciones que el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud Pública va a hacer para ese día con el fin de difundir un poco y concientizar a la población para que favorezca la integración social del Celiaco. Es bueno decirlo hoy para que estas acciones que se van a ir realizando para esta fecha como la difusión a través de los medios de prensa, volantes y vía pública, charlas en las escuelas y en los colegios y propiamente ese día actividades que se van a realizar en la Plaza Mintre hasta el fin. Nada más.